Sergio Reina Sergio Reina Sergio Reina ahí aquí en el fútbol, ¿qué fue demostrado? Sí, cada vez me siento mucho mejor físicamente, futbolísticamente, con los compañeros también y nada, espero seguir consolidándome en esa parte, brindando lo mejor para el equipo porque al fin y al cabo para eso es que estoy acá, aportando mi grano de arena y darle esa seguridad al equipo en la parte defensiva. Tú, después del gol de Patriotas, tuvo varias oportunidades en Tolima, la resolvió bien Nikonis, en esa de pronto, bueno, ya no hay que alegrinarlo, sobre la leche de la mada se le entró por el palo de la pierna. Sí, fue un golazo, la verdad, el lateral de ellos, el volante por ese lado, gana muy bien la espalda del lateral de nosotros y de primera le mete un riflazo que, bueno, Nikko se estira pero es una pelota muy complicada, va al ángulo superior, pero no, Nikko nos ha salvado muchas veces también, hoy también tuvo una buena actuación y nada, es seguir y rescatarlo. Bueno, finalmente ya queda este partido acá atrás, para pensar a millonarios e ir a ganar ya, eso se puede y ganar en el campiño. Se puede, se puede. Ahora vamos a tener varios días para que el profe reconsidere las cosas, para que mire bien su planteamiento y sabemos que Millos, bueno, es un equipo también que viene a necesitar, pero que se le puede jugar de igual a igual. Bueno, esperemos y confiar en Dios de que vamos a hacer lo mejor allá. Felicitaciones, buen trabajo y que siga así. Bueno, muchas gracias.